Comenzamos hoy las infecciones hasta el 11 de octubre y estamos recibiendo justamente a los padres en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Hablando de la oferta, ¿cuántos cupos son que puede ofrecer el jardín? Actualmente tenemos tres grupos de tres años, tres grupos de cuatro y dos grupos de cinco y pensamos que en el próximo año se van a mantener la cantidad de grupos. Actualmente tenemos cupos en tres años, porque esos niños pasan a cuatro, ¿verdad? Tenemos cupos en tres años, pero tenemos una gran cantidad de gente que ha pedido lugar ya. La semana anterior dimos lugar, dimos fecha hora y realmente vino mucha gente. Se van inscribiendo unos cuantos ya, digamos. ¿Cómo es el método de inscripción? ¿Vienen hasta la institución y hay que realizar? Los que ya tienen la hora y el día directamente, ya vienen con la documentación y se hace la inscripción. Los demás, digo, ahora ya no voy a dar hora y día, sino que directamente escribir. Esta semana es la que viene. Lo que tienen que traer es fotocopia de la cédula del niño, fotocopia de la cédula de la mamá y del papá, fotocopia del carné de vacunas y del carné de aptitud física, la parte donde tiene control médico y aptitud física. Y también si el niño fue algún CAIF, el comprobante de CAIF. ¡Gracias! ¡Gracias!